En este lugarcito, hemos venido, Señor, para encontrarnos contigo. Señor, y tu palabra dice que estarías en medio nuestro, donde hubieren dos o tres congregados en tu nombre. Lo creemos, Señor. Queremos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros. Señor, que nos bendigas, que bendigas a aquel que aún viene en camino, que lo protejas del mal, del peligro, que nuestros hermanos también entren gozosos por estas puertas. Ese es nuestro deseo. Señor, queremos estar unánimes a tu alrededor. Deseamos que saques todo lo que estorbe en nosotros, Señor, todo lo que está de más, lo que molesta. Señor, ya sea pensamiento, toda cosa carnal, toda cosa humana, retírala, Señor, de este lugar. Danos la libertad que nuestra alma anela para estar en tu presencia. Señor, ayuda a los diáconos, a los sujeres, ayuda a los músicos, a los coristas, Señor. Bendice a los sonidistas, a los grabadores. Bendice a tu siervo, nuestro pastor, y a todos y cada uno de nosotros. Y a tu pueblo, Señor, que está en la lejanía mirando este culto. Tu gracia sea con ellos. Ellos también alcancen misericordias que caerán directas del cielo para cada uno de nosotros. Señor, en ti confiamos, deseando tu guianza, tu dirección. En el nombre de Jesucristo, lo rogamos. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, llévame a tus atrios al lugar santo. Señor, llévame a tus atrios al lugar santo. Señor, para el altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Mes, amén. Amén. Cuando pasare la noche duple, donde el sacerdo te canta, tengo arme y sed justicia, sólo encuentro un lugar. Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del poder Redentor Llévame al lugar Santísimo Tójame y te amé Veme a mí Señor llévame Señor llévame a tu sangre Al lugar Santo Para el altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame la noche en un mes Donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del poder Redentor Llévame al lugar Santísimo Tójame y te amé Veme a mí Todo es de mi Cristo Todo es de mi Cristo Por el Padre 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 La gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria ¡Gracias por ver el video! 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 nuestro trabajo todo lo bendices tú Señor de tu mano bondadosa viene la misericordia hacia cada uno de nosotros a cada instante en nuestras vidas muchas gracias bondadoso Señor gracias Padre en el nombre de Jesús nuestro amado Salvador amén, amén gloria a Dios tomen asiento mis hermanos nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda diremos nosotros habrá en el cielo una gran fiesta habrá en el cielo una gran fiesta será una gloriosa reúnenos ser reúnenos de toda plaza los reídos del Señor cantarán canciones de alegría lágrimas que los soñarán será una fiesta de victoria sólo el redimido se creará la fiesta de los vencedores vencedores yo me la voy a perder el canto de los vencedores con alegría cantaré la fiesta de los vencedores yo me la voy a perder el canto el canto de los vencedores con alegría cantaré habrá en el cielo habrá en el cielo una gran fiesta serán será una gloriosa reunión ser reúnenos de todas razas por venido del Señor cantarán canciones de alegría lágrimas de los llorarán será será una fiesta de victoria sólo un redimido se creará la fiesta de los vencedores yo me la voy a perder el canto de los redimidos con alegría cantaré la fiesta de los vencedores el canto de los redimidos con alegría cantaré con alegría cantaré aleluya gloria a Dios lo creemos con todo el corazón el canto de los vencedores de los redimidos cantaremos con alegría cada uno de nosotros aleluya estaremos en esa fiesta esa fiesta que habrá en el cielo gloria a Dios y dice la nota el señor les bendiga esta nota es para pedir que oren por mi por mi hermana Anita por mi Anita Elizabeth por estar con displas dice de caderas displesia debe ser de caderas yo sé que Dios es grande y puede sanar para su gloria gracias Gabriela Bustos Shalom mis hermanos nuestra hermana Anita Seitón pide que la contemplemos en oración ya que está cuidando a su suegra amén hermana Gladys y ahí tiene ahí tenemos las notas mis hermanos dos notas si usted trajo una petición póngase de pie levante sus brazos al cielo el señor conoce nuestro corazón nuestras vidas todo nuestro ser él sabe lo que somos por donde es que estamos pasando a cada instante en nuestras vidas nuestro padre celestial estamos contentos estamos confiando en ti señor hemos venido confiando en tu amor en tu misericordia y tú nos has traído nos has guardado y aquí nos tiene el señor amado en este lugarcito que nos ha dado gozosos gozosos en tu presencia creemos que tú estás aquí y porque estás aquí señor cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas el que vino por sanidad divina te está creyendo con todo el corazón que tú eres nuestro gran sanador el que tiene problemas cualquier tipo de problemas alguna lucha alguna batalla está confiando en Dios que tú eres nuestro libertador que tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación señor bondadoso bendice a nuestra hermana Anita Aceitón cuidando a su suegra ayuda a la que se mantenga clamando y tirando de ti bondadoso Dios señor bendice su vida bendice a su suegra bendice a esta pequeña señor que tiene displasia en sus caderas tú eres el gran sanador señor bondadoso toma tú el control de todo ahí está nuestra hermana Gabriela Augusto confiando en ti señor en el nombre de Jesucristo oramos y nosotros levantamos nuestros brazos al cielo cada uno de nosotros decimos que somos un pueblo muy necesitado del señor Jesucristo nosotros señor te necesitamos a cada instante en nuestras vidas en todo momento en cada ocasión nosotros somos una continua falla nada bueno hay en cada uno de nosotros solo tú eres bueno señor nuestro padre que está en los cielos solo tú bondadoso Dios y solo tú mereces nuestra adoración nuestra alabanza tu bondad no tiene límites señor tu amor tu misericordia tampoco y nosotros hemos venido confiando en tu amor en tu bendita misericordia queremos que bendigas al que viene enfermo que se vaya sano para la gloria de Jesucristo el que tiene alguna atadura algún espíritu que le estorba que le molesta señor tú eres nuestro gran libertador tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación lo creemos con todo el corazón tú eres nuestro reposo bondadoso padre celestial gracias te damos señor porque nos has permitido vencer la ley de gravedad nos has permitido levantar nuestros brazos al cielo diciendo que nos rendimos ante ti señor y ahora entraremos a tu palabra preciosa tu palabra que es viva y eficaz tu palabra que tiene el poder para penetrar a lo profundo de cada uno de nosotros de partir el hueso y de meterse hasta la médula de discernir los pensamientos las intenciones del corazón vamos a escuchar tu palabra y deseamos señor que tomes el gobierno de tu siervo nuestro pastor ayúdalo en esta tarde señor bendice su vida bendice su corazón bendice todo su ser y a través de él señor bendícenos a cada uno de nosotros nosotros hemos venido por tu palabra para que esta palabra preciosa haga un cambio en cada uno de nosotros que lo necesitamos bondadoso Dios estamos confiando si no nos cambia tu palabra señor nada nos puede cambiar señor que tu santo espíritu se mueva a través de nuestros canales a través de nuestras avenidas y que llegue allí a lo profundo de nuestro ser entronízate señor en cada uno de nosotros y bendice a tu pueblo señor que estará viendo este mensaje allá en la lejanía tu gracia sea con ellos y que las mismas bendiciones que se derramen sobre nosotros sean derramadas sobre sus vidas lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro amado señor y salvador amén amén gloria a Dios aleluya bendito es Dios recibiremos recibiremos su palabra diciendo el culto de hoy y y